Entra y sale la mano, Vanina Vamos, para adelante, sigue Y las manos, la mano entra y sale, Vanina Bien, sigue, sigue Sigue, sigue, Vanina Eso es, me viene igual Andá despacio, andá despacio y te metés de repente Sigue las manos, no te frenes Vanina Cambia la pierna, Vanina Cambia la pierna porque está pegando la espalda Con esta pierna, con esta Sigue, Vanina Vanina Seguís pegando la espalda, Vani Cambia la pierna, con esta pierna Ella no te cambia la guardia, sigue La guardia arriba Ahora, sigue, sigue Bien, bien Sigue, Vanina, sigue Para adelante, Vani Guardia, para adelante Mové, Vani Para allá, ¿dónde vamos? Vamos Bien, y las manos Tu circular firme, cambia la pierna Cambia la pierna Cambia la pierna, eso Bien Sueltita, Vanina Suelta Entrá con las manos y sueltita Estás muy dura, Vani Sigue, Vani Sigue la lucha Sigue, bien Sigue con las manos Circular y puño Puño, puño Bien, tiempo Bien, las dos Segundo round Segundo round, vamos Para ella, ella, ella Vamos, Vanina Decisión Ahora Bien, vamos Y las manos, eh Y las manos Sí, bien Esos puños Sigue, sigue Sigue para adelante Sigue, bien, bien Sigue, Vanina Sigue la lucha Seguí para adelante No te canses, Vanina Falta poco Falta poco, Vani Achicá, Vanina Seguí para adelante Que venís bien Y el puño, Vanina Después Sigue, sigue el puño Sigue, sigue Sigue con las manos Las manos Sigue con las manos, Vanina Si estás cansada Usá los puños Bien, vamos, Vanina Que están empatadas En advertencias Dale Bien, muy bien Muy bien Vanina, muy bien Sigue igual Sigue con las manos Estás cansada Usá las manos, entonces Sigue, sigue Sigue, sigue, Vanina Sigue, no te canses Falta poco Termina, termina Dale Bien Bien, Vanina Está bien Guardia arriba No me canso Sigo, sigo con las manos Bien, muy bien Muy bien Muy bien